¿Qué es la CINCI? CINCI es una constructora que cumple este año 35 años en el mercado y como tal somos requeridos por empresas que necesitan llevar adelante un emprendimiento. ¿Quiénes son nuestros clientes? Bueno, nosotros hacemos básicamente construcciones civiles de cierta envergadura. Nuestros clientes son corporaciones, desarrolladores inmobiliarios. Últimamente estamos construyendo varios edificios en altura, edificios de departamento, hacemos supermercados. La empresa líder en supermercados acá, que es Super 6, nos contratan a nosotros para desarrollar sus supermercados. También hacemos construcciones agroindustriales. Ahora acabamos de terminar unas bases de silos en el interior. Trabajamos no solamente en Asunción, sino en todo el país. Y tenemos obras diseminadas en todo el país. Con mucho esfuerzo y con muchos años de trabajo, llegamos a una posición dentro del mercado de la construcción. Creatividad, constancia, honestidad. Directamente somos 102 personas, entre ingenieros, arquitectos, contadores, abogados, gente que trabaja exclusivamente dentro de nuestra organización. Además de eso, en forma indirecta, porque la forma de trabajar acá en Paraguay a nivel de construcción es a través de contratistas. Y podemos llegar a tener en un momento dado, en forma combinada, las obras, alrededor de mil personas trabajando. Nuestra política de calidad trabaja sobre tres ejes que consideramos que son los claves. En primer lugar, la calidad en sí del producto que tenemos que entregar. Y la calidad responde a las especificaciones, a lo que el cliente espera y a lo que fue contratado. Ser competitivo en costos y otro factor que es una variable que cada vez está más presente en nuestro contrato, que son los plazos. Entonces nosotros tenemos que hacer, digamos, un equilibrio entre esas tres variables de calidad, plazo y costo. Bueno, como dije al principio, lo que nosotros queremos es estar un poco siempre con una mirada al frente. A nosotros siempre nos gustó estar un poco a la vanguardia en la tecnología, a la vanguardia en las técnicas constructivas. Tratando un poco siempre de investigar los avances que existen en la construcción a nivel global. Cuando recién empezamos a trabajar, que fue antes de los 30, antes de 1988 que trabajábamos todavía no como empresa. Nosotros no teníamos computadora, no existía todavía la computadora. Después llegó la computadora que eran muy, muy básicas. Comenzaron a venir los programas de dibujo, de diseño. Y siempre tratamos nosotros de estar adelante en eso. Es decir, la tecnología es una herramienta demasiado importante. Reivindicamos el uso de la tecnología, invertimos en tecnología. Estamos permanentemente buscando, innovando, ¿verdad? Estaba tratando de enterarnos de qué cosas están apareciendo en el mercado a nivel mundial y que puedan ser aplicados dentro de la empresa. Lo que nosotros estuvimos analizando con Briscat y por qué llegamos. Hicimos una investigación de varios productos similares que manejábamos a nivel de CAP, digamos en 2D. Estudiamos experiencias de colegas, de empresas colegas, de estudios de arquitectura. Vimos las diferentes opciones. Se hace un análisis técnico de la cobertura que tiene el software y también un análisis económico. Todo ese conjunto de herramientas que fuimos investigando nos llevaron a que la mejor inversión era Briscat en el sentido de las herramientas que nos ofrecía y el costo que tiene. Personalmente estoy gratamente sorprendido, ¿verdad? Yo pensaba que entrar a trabajar con Briscat iba a ser un proceso de adaptación de la gente que siempre es algo que complica. Cuando uno va de un programa a un sistema a otro, siempre hay ese proceso. Pero fue tan natural que no perdimos realmente un solo minuto, ¿verdad? O sea, el programa se adapta perfectamente a lo que hacemos. La gente habituada a trabajar en 2D encontró en Briscat los caminos correctos, simples, conocidos. Y prácticamente yo te diría que tuvimos casi cero costo de implementación, digamos. La gente se familiarizó con la herramienta prácticamente, yo te diría, una semana. Nosotros esperábamos un poco más de costo en ese sentido, de adaptación. Hoy, que estamos ya varios meses de la implementación de este software, estamos prácticamente a full, ¿verdad? Para nosotros totalmente exitoso. El acompañamiento del grupo LAM, el relacionamiento a nivel comercial y de respaldo y atención también fue muy fluido. Nos dieron la posibilidad de conocer previamente la herramienta, cediéndonos la utilización por un tiempo, creo que de tres meses. Realmente exitosa la operación a nivel de la aplicación en todo el proceso de implementación, de apoyo en el proceso del conocimiento del software. Y en la gestión fue excelente y rodó todo eso sin ningún problema. Según los números que manejamos de costo de implementación, consideramos que tuvimos un ahorro de 50% en la implementación del brisket. Gracias. 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 Gracias.